Bueno, recientemente falleció uno de los mejores beisbolistas de la historia, Pete Rose, ¿no? Ganador de títulos con los rojos de Cincinnati. Este hombre batió más de 4 mil hits, algo que yo creo que no se va a lograr en la historia, tiene que nacer como una máquina. Quizás alguien que lo podía hacer, si hubiera llegado jovencito, era Ichiro Suzuki, estamos hablando aquí fuera del aire, pero llegó viejo ya a Grandes Ligas y aún así conectó 3 mil y pico de hits. Yo creo que ese era el más indicado. Pero lo que expuso feo la carrera del señor Pete Rose fue que fue suspendido de por vida en 1989 por el comisionado de ese entonces, Bargiamari, por apostar, por apuestas, siendo manager, como les repito, del equipo rojo de Cincinnati. Eso lo expulsó por vida del beisbol y bloqueó totalmente su camino al salón de la fama. ¿Hubo injusticia con eso? Vamos a analizar el tema con un conocedor de la cultura pop, y cultura pop también incluye al deporte, es nuestro amigo Gabriel Cordero, la máquina. Máquina. Máquina, no se me dé humo. Es que ustedes son los culpables. Usted es el que pide. Usted es el que lo pide. Usted es el que pide ese alcohol ahí. Yo soy el que lo pido. Claro, que usted es el que lo pide. Usted se está haciendo el loco, ¿eh? Usted pide el alcohol. Yo tomo a la memoria. No digo yo. Ay, no digo yo. ¿Cómo se llama? Con ese happy hour que se está dando. Cuénteme. Bueno, como tú bien lo dijiste, Pete Rose, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Charlie Hustle, como le decían su apodo, su apodo de toda la vida en el beisbol. Charlie Hustle, que vendría siendo, si lo traducimos, Carlito el joseador, el peleador, algo así. Que se lo pegaron despectivamente. Siempre hubo la leyenda urbana de que fue Whitey Ford que le pegó ese nombre, pero mentira. Él luego contó que ese nombre se lo puso el gran Mickey Mantle en el 63, en su año de novato. En un juego de pretemporada, de entrenamiento, a Pete Rose lo meten, el novato, lo meten de corredor emergente. En la segunda fue. Se roba la tercera, pero de una manera descomunal, tirándose de cabeza, que era como inconcebible. Estos son juegos de exhibición, son de ponernos en forma. ¿Qué los está matando ese muchacho? Luego dan un machicón por el shortstop y él se tira para home de cabeza, eran un noveno inning y ganan el juego. Y entonces cuando van y le preguntan a Mickey Mantle, le preguntan a Mickey Mantle su parecer del juego. Y Mickey Mantle, la superestrella, dice él, pero ustedes vieron al Charlie Hustle ese, que no ganó el juego a nosotros. Pero él lo dijo así, de esa manera despectiva. De ahí se le pegó el nombre por esa forma tan agresiva que tenía Pete Rose de jugar, hasta el punto de que él prácticamente le destruyó la carrera al novato en esa época, que tenía poco tiempo jugando. No era novato de ese año, creo que tenía, sí, era novato. Ray Foss, que era el catcher de, ahora mismo no recuerdo cuál era el equipo que él era, el catcher. Pero que era, que estaba en el juego de estrellas, que tú sabes que el juego de estrellas no deja de ser un juego de exhibición. Y él deslizándose en home para ganar el juego, Pete Rose le rompió la clavícula. Y ese muchacho más nunca fue lo mismo. Él tenía ya dos años jugando, el muchacho, y se retiró, digamos, nueve años después, joven. Y nunca fue el mismo. Y nunca fue el mismo, por esa forma tan agresiva que tenía Pete Rose de jugar, por eso le pegaron Charlie Hustle. Pero era tremendo, tremendo jugador. En esos años 60, entre el 67, 68, 70, ganó tres títulos de bateo en cuatro años. Como tú bien lo dijiste, el rey de los hits, que le rompió el récord a Ty Cook, cuatro mil y pico de hits, que eso no lo va a romper nadie. Eso es imposible. Yo lo dudo, yo lo dudo. Sí, 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 eso es muy difícil. Ganó inclusive guantes de oro, dos guantes de oro, tres series mundiales, porque él ganó dos con la gran maquinaria roja, su equipo, los Rodolfo Cincinnati, cuando eran las gran maquinaria roja. Y también en el 80, él ganó esa serie mundial con los Phillies de Filadelfia. O sea, tres campeonatos. O sea, tiene todos los méritos del mundo, todos los números del mundo, todo para ser salón de la fama en primera vuelta, diríamos. Pero lo cometido en el 89, o sea, lo que se descubrió en el 89, no lo dejó. Ahora, ¿dónde viene el debate que se abrió de nuevo con su muerte ahora? ¿Fue justo eso? ¿Es injusto? ¿Debieron de perdonarlo? Caramba, hasta en la religión se dice que debemos de perdonar, que lo único que tiene derecho a juzgar es Dios y todo eso. Pero lo que pasa es que él cometió la falta más imperdonable que podía haber en un deporte de conjunto. ¿Sabes por qué? Esa falta es hasta más grande que la de los heteroides. Por una razón muy sencilla, analicen esto, señores. En todo negocio, en toda compañía, en toda fábrica, negocio, en sentido general, tú puedes llegar tarde y te van a llamar la atención y te lo pueden perdonar, aunque lo hagas varias veces. Tú puedes tener conflicto con tus otros compañeros de trabajo, te pueden llamar la atención y te lo pueden perdonar. Tú puedes hasta hablarle mal al dueño de la compañía. Y si el dueño de la compañía te tiene aprecio, ya sea porque es amigo tuyo, ya sea porque tú eres muy buen trabajador, y él se le baja un poco los zoom, yo lo voy a dejar pasar, eso puede ser. Pero lo que no te perdona ninguna compañía es que tú hagas algo que afecte a los clientes o que provoquen los clientes un pensamiento de que yo no vuelvo más para ese negocio, yo no compro más ese producto. Eso no te lo perdona ninguna compañía. Dañar la marca. Dañar la marca. Porque eso es lo que tú dices, está dañando la marca. Exactamente. Si tú tienes una tienda y tú tienes como empleado a Maracayo, y él puede cometer todas las faltas que te dije ahora, y tú perdonársela porque tu hermano, Maracayo, bien, pero si una de las faltas... Que no se lo perdonaría, coño, nada, no le perdono nada. Pero si una de las faltas que comete es que tú ves que él está haciendo cosas, que los clientes están diciendo, ay, yo a esa tienda débil no voy más. Mira, ese no lo salva a nadie. Entonces, ¿qué sucede? El apostar, el que se descubra que tú como jugador o como manager peor todavía... Pero era manager. Sí, exactamente. Pero yo estoy hablando en sentido general. El que se descubra que tú como jugador y manager peor todavía, de que tú apuestas a los juegos en los cuales tú participas ya, tú estás poniendo que tú sabes cómo es el fanatismo de los deportes, de que los fanáticos de ese equipo digan, ah, no, pero espérate, este hombre nos puso a nosotros a perder. Sabrá Dios si nosotros hubiéramos ganado el campeonato por culpa de este desgraciado. Ese es el pensamiento de quién, del fanático. ¿Y quién es el fanático? El cliente. Claro, claro. El cliente sagrado. ¿Pick Rose apostaba a favor o en contra de su propio equipo? Pick Rose se comprobó pruebas contundentes de que él apostaba a los juegos en los cuales era el manager. Ahora, él alegó de que no, que él apostaba a favor de su equipo. Pero ahí queda la suspicacia. No queda la suspicacia, aunque él apueste a favor, ese es el tema, afecta una marca. Ahora bien, yo les pregunto algo, porque ya no es solamente a ti, Máquina, sino también a Maracayo. Cuando, y mira, me encantó ese ejemplo que pusiste de la empresa. Cuando esa empresa... Un hombre brillante. Ok, sí, 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 tú eres brillante, tú eres brillante. Los que se sientan ahí son brillantes. Sí, 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 sí. Pero hay unos más brillantes que otros y la máquina tiene un brillo peculiar. Oye, cuando Pete Rose daña esa marca, que es Grandes Ligas, incluyendo a su clientela, ok, yo lo puedo entender, pero coño, discúlpenme el San Antonio, pero con el paso de los años, tú te das cuenta y ves en las acciones que esa empresa comete acciones, se hace la loca, y comete acciones que dañan su marca también. ¿Cómo cuál? Porque la permisividad con los esteroides fue una cosa increíble. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Eso fue patrocinado por la empresa. O sea, todo el mundo sabía, periodistas, por supuesto, peloteros, managers, gerentes generales, generales, todo el mundo sabía que en los camerinos, señores, se pullaban, había jeringa. Los tipos tenían control de los esteroides, o sea, tenían, al contrario, los esteroides eran una cosa descontrolada. Señores, Brady Anderson, un primer bate dio 50 cuadrangulares en el 96. ¿Tú sabes lo que es un primer bate que dio 50 honrones en un año? Luis González. Luis González, el de Diamondbacks. Pero tú estás hablando de González, Juan Igor González. No, no, Juan Igor González. Ah, sí, sí, no, Luis González, exacto. Dije, wow, pero... O sea, sí, Luis González, que era flaquito, que ganó, exacto, con Diamondbacks en 2001, con Larry Johnson, exacto, con Randy Johnson, exacto. Bueno, el punto es, señores, que esa marca patrocina una vagabundería. Cuando esa marca estaba depreciadísima, también por su negligencia y por apoyar la ambición de los dueños de equipos y se van a una huelga en la temporada del 94, y empieza la otra temporada decadente, las grandes ligas, y empieza a resurgir con la batalla de honrones de Sammy Sosa y Mark McGuire, todos sabían, absolutamente todos sabían, que esos tipos estaban dopados. Sí. Todos sabían. Entonces, lo que quiero preguntarte, ¿qué moral tiene ya, ya a estas alturas, qué moral tiene esa empresa para reclamarle, para tener vetado de por vida a Pete Rose? Porque, amén de todo, está bien que cometió un pecado grave, pero yo te voy a decir una cosa, ese diablo era muy bueno, y como ese diablo no hay, ¿tú entiendes? Sí, pero ellos utilizan la justificación, o podríamos decir, tienen ahí en su mano el señuelo, podríamos decir, no, no. Bueno, de que ellos se reivindicaron. Ellos luego pusieron la prohibición de los esteroides y han sido implacables, han sido inflexibles, no importa con el jugador que sea. Al principio se quiso alegar, digamos, de que a Sammy no lo han perdonado porque es latino, a Barribón porque es negro, pero y Maguire y Jason Jambi, esos tipos son rubios con los ojos azules, y Clemen, y no lo han perdonado. O sea, ellos ahí utilizan esa parte de que no, pero espérate, cometimos esa falta pero nos reivindicamos. Nunca hemos perdonado a nadie, no ha habido forma. Inclusive, fíjate que ellos tienen una sección en las grandes ligas donde si tú eres jugador y tú te vas a poner, aunque sea un mentor, tú tienes que pedirle permiso a ellos, que te revisen eso, y ellos a darte la aprobación. Si tú te pones algo, como le pasó a Fernando Tatis Jr. hace un par de años atrás, y saltan y das positivo al esteroide, que fue por esa cremita que te pusiste, no te dan justificación, te cantan 50 juegos que te tienen que poner, una prohibición de un año o lo que sea, sin piedad. Porque es como dijo Pedro Martínez, cuando le pasó a este muchacho, a Fernando Tatis Jr., le preguntaron a Pedro, todo el mundo estaba defendiendo a Fernando Tatis, y le preguntan a Pedro, y dicen, no, él está bien puesto a la sanción. ¿Cómo va a ser Pedro? ¿Por qué tú no lo defiendes? No, es que todo jugador sabe, sabe, después de todos estos problemas que han habido en los últimos 25 años, 25, sí, más o menos, sabe que te vas a poner cualquier cosita, te vas a beber una pastillita, una pirinita, lo que sea, tú tienes que preguntarle a la gente, a las autoridades que te den el permiso. Entonces, ellos han sido muy drásticos, muy implacables con eso, y como quien dice, se limpiaron ellos mismos. Aunque ellos lo permitieron a dos manos, con Canseco y compañía, pero luego, digamos, se limpiaron por ese lado. Ahora, tú sabes que, respondiéndote esa inquietud también, Edwin, la doble moral, y Gabriel lo dijo al principio, lo que prima aquí es que la gente vaya al play, que la gente, y si hay una acción que afecta contra eso, como ya lo dijo Gabriel, es decir, ah, los fanáticos dicen, ah, no, espérate, estos juegos están arreglados. Que vaya al play, o que sea televidente también, porque también eso es dinero. Cualquier cosa que atente contra eso, como tú bien lo dijiste, que puede mermar la confianza del público, decir, no, estos juegos están arreglados. Ahora, los esteroides, lo que busca es que la gente vaya. En ese momento específicamente, donde la Grandes Ligas estaba en una crisis tremenda, la gente no estaba yendo a los juegos, pues esa estrategia la permitieron para que la gente vaya. Para que la gente vaya. Pero es como que Grandes Ligas tienen la misma lógica que el gobierno, que los gobiernos. Piensen un momentico. Y además un gobierno conservador. Miami. Miami, finales de los 70, principios de los 80. ¿Qué se volvió Miami? El paraíso de los tráficos. Cocaine Cowboys. El paraíso de los traficantes. Dejan que crezca Miami, dejan que el lavado de activos pueble a la ciudad, la haga esplendorosa, para después recoger Infony 1. Es exactamente lo mismo. Es la misma lógica. Me parece despiadado, man. Sí. Ahora, una cosa. ¿Por qué? Porque las Grandes Ligas se han vuelto, bueno, desde hace muchos años, el deporte más conservador en Estados Unidos, donde los peloteros tienen que, de verdad, tener una vida muy cuidadosa, le dan seguimiento, todo eso. No pasa así con la NBA, que ya creo que hay una tolerancia para el uso de marihuana. Eso nunca lo vamos a ver en béisbol. Kevin Durant tiene... Pero vamos a ver. Es un consumidor. ¿Cuál es el ídolo más grande que tiene Grandes Ligas de todos los tiempos? Bay Roo. Sí, pero... Vamos a ver un poco con Bay Roo. Pero ese es el problema, que en la época de Bay Roo y los años posteriores con Jody Mayo, el mismo que mencioné ahorita, Mickey Mantle, Hank Aaron, luego... Era un relajo. Los peloteros no eran fáciles. Era muy conocido. Hay una anécdota muy famosa de un manager de los Yankees que lo llamaron a la oficina, le dieron tremendo boche. Mira, la gente vive bebiendo y bebiendo y tú, tú lo permites y tú, la delanta de ti. Esa era la droga de ese entonces, ¿de acuerdo? Estamos en la ley seca donde era el equivalente a que un pelotero de ahora lo encuentren dándose un paso. Pues el caso de que ese manager cuando salió de ahí, de la oficina, cogió para el dogado y ¿qué fue lo que le dijo a los peloteros? Miren, no vayan a beber donde yo bebo. Porque él sabía que era imposible que le dijera a esos tipos no beban. Es tanto así que, por ejemplo, Mickey Mantle era tan descarado que iba borracho al juego y una vez él ganó un juego con un honrón en el último inning y cuando fueron los periodistas le preguntaron, pero Mickey, tú estabas prendido y él dijo, ¿y cómo fue que tú pudiste de ese honrón? Bueno, yo cuando el pitcher me lanzó, yo vi esas tres pelotas que venían para arriba de mí, yo le tiré a la del medio y esa era. Descarados eran. Hubo un pitcher, Doc Ellis, me parece que se llamaba, de los piratas que en el setenta y pico pichó unos hitters con alucinógenos. El tipo le metió un ácido, un hongo, una vaina. Y ya tú sabes, el tipo ya, viendo colores y viendo tres tigres bateando, pichó unos hitters. Y yo me estoy yendo a la época de lejos, por eso vino esta demanda para acá. ¿Ustedes no se recuerdan del gol de David Wells? Oh, sí, claro. Que jugó con los Yankees con Toronto. Que pichó, el juego perfecto. Sí. ¿Él dijo que estaba prendido cuando lo pichó? Prendido todo el tiempo ese tipo. Y ese tipo era tan tal, David Wells, que lo que le gustaba era beber en las barras rastreras. Tú no podías llevarlo de que a un sitio VIP. Los antros. No, 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 no. Es para el tigreaje que le gustaba. Y almacé de pleito. Le gustaba pelear. Entonces, todo ese tipo de cosas. Ellos se han ido convirtiendo en más conservadores. El negocio de las grandes ligas es para controlar esos tigres. Eso es. En los casinos se ve mucho de ellos. Uno diría, ve acá, pero no fue por el juego que prohibieron a Pete Rose. Sí, pero lo que pasa es que ellos te pueden ver en un casino jugando las ruletas, jugando póker que no tiene que ver con el juego. si yo, te voy a una cosa. Yo fuera un ejecutivo de grandes ligas, aunque me inmolo, y hago lo siguiente. Una ley de amnistía para la época de los heteroides. es un crimen que Barribón no esté en el Salón de la Fama. Es un crimen que Sammy Sosa no esté en el Salón de la Fama. Es un crimen que Mark McGuire no esté en el Salón de la Fama. Clemens. Óyeme, que no hay moral. A menos que no vayan para atrás y vayan quitando muchas de esos reconocimientos. Quita a Beirut, quita a Mickey Mantle, lo van a quitar, quita a tu ojo tigre. A Hank Aaron tiene que quitarlo porque ese sí bebía. Exactamente. Vamos, que Beirut tenía unas conexiones con la mafia de ese entonces que fue muy publicitada. Hay algo que están alegando cierta gente. Ven acá, no perdonan a Pete Rowe pero a Otani lo perdonaron. El problema es que Otani no fue que lo perdonaron, es que las pruebas contundentes que ellos se basan en pruebas nada más, arrojaron que era el muchacho, el traductor, el que apostaba y que Otani no sabía. Que puede ser que sea, que no sea así, que fue que lo cogieron como chivo expiatorio, puede ser, eso lo podemos pensar pero las pruebas lo que dicen es que no. Entonces es diferente pero en el caso de Pete Rowe todas las pruebas arrojaron de que sí y la confesión de él mismo. Claro, y finalmente, o sea señores, la doble moral es tan grande que usted ve por ejemplo en otro deporte, en el fútbol, ha jugado a los equipos con sites de apuestas de patrocinador. Yo tengo una camiseta de un jugador que yo admiro muchísimo, Ricardo Cacá y yo he venido aquí con ella, ¿cuál es el patrocinador? B-Win es una vaina de apuestas entonces apuesta a todo el mundo apuesta el fanático menos jugador. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? La tentación es muy grande y lo que más le llama la atención de una persona es cuando tú se lo prohíbes una vaina y la tentación tan cerca me parece que hay que hablar de ese tema más profundo. Ahora yo entiendo también una cosa tú ves que es que quizás ellos piensen que si perdonan a Pich Rowe por apostar a los juegos en que él era el manager que el manager puede hacer que un juego se pierda. Yo simplemente siendo manager yo quiero que el juego lo pierdan porque aposté unos cuartos yo bueno yo agarro a tal pitcher que yo sé que no tiene condiciones y los bateadores del equipo contrario son unos colosos a ese que yo voy a poner para que lo exploten a palo. Entonces ellos piensan si perdonamos a Pich Rowe hasta post-mortem que sea entonces eso va a dar pie que otros jugadores o otros managers lo hagan después en el futuro. Que lo perdonen lo tienen que perdonar como perdonaron a Michael Jordan coño Michael Jordan Michael Jordan se retiró por eso y lo cubrió la NBA hombre ludópata casi ludópata y eso se ve clarísimo en el documental ese de Last Dance se ve clarísimo ludópata ¿por qué no había que perdonar a Pete Rose? Esta es la quinta pata con la máquina nuestro amigo Gabriel Cordero experto en cultura pop José Maracallo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en WING TVO para el gran santo domingo siembra TV del canal 503 de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central se reunule se申en Klaino desde el 54 la noche que estamos en la noche obtendiendo que estamos en